Los economistas y contadores de Camagüey celebraron su día con el compromiso de aportar más al desarrollo del país. Durante estos 40 años de creación, la NET Agramontina ha tenido como guías a Fidel y al Che para librar la batalla económica que enfrenta la nación, pues como expresara Raúl, de esa victoria depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. En medio de la Asamblea de la NET del municipio de Camagüey se analizaron temas sobre la ética profesional, el registro contable, estados financieros, el estado de costo en la producción y los servicios y aspectos que han contribuido a que la asociación de la provincia mantenga un lugar destacado en el país. En materia de integración de los economistas y contadores al que hacer de la economía cubana y de las transformaciones en cada uno de los territorios donde estemos, allí estará presente la obra también de esta inmensa organización que agrupa en Camagüey a más de 4.500 asociados. Por demás, también comprometidos con las transformaciones aprobadas en el último congreso del partido que están en la dirección de la implementación correcta de la política aprobada, o sea, los lineamientos, el programa de desarrollo económico y social hasta el 2030 y acabar de modelar nuestro modelo económico y social cubano. Los economistas camagüeyanos en la batalla por el desarrollo del país. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.